Para ayer el máximo común divisor, primero se copian por acá todos esos números y ahora nos preguntamos, ¿todos ellos se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 9 no se puede entre 2, entre 3 sí se pueden todos, así que sí, 9 entre 3, 3, 15 entre 3, 5, 45 entre 3, 15, ¿todavía se podrán entre 3? Ya no, ¿verdad? 5 no se puede entre 3, así que ya no, hasta ahí nomás se prueba porque se prueba solo hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 3 o aproximado y como ya se probó con 3 y no funcionó, ahí queda y la respuesta solo lo que está por este lado, o sea, 3.